José Luis Merino financia campañas de candidatos de Nuevas Ideas. El exdirigente del FMLN y ahora socio y padrino político de Nayib Bukele, José Luis Merino, ha decidido financiar la campaña electoral de varios candidatos de Nuevas Ideas. Según fuentes de casa presidencial, Merino ha supuesto de 5 millones de pesos de dólares, que fueron entregados por su lugarteniente, Leonel Búcaro, a cada uno de los candidatos de esta manera. Mario Durán recibió 2 millones de pesos de dólares en efectivo de parte de Merino. Durán proviene de las filas del FMLN, es yerno de Saúl Meléndez un exguerrillero del ERP muy cercano a José Luis Merino. Según fuentes informadas, Meléndez es testaferro de Merino. Marcela Pineda es la directora de Injube y candidata a diputada en La Paz, ella recibió 500 mil pesos en efectivo para su campaña. Luis Rodríguez, el excomisionado para proyectos estratégicos de casa presidencial recibió 500 mil pesos en efectivo. Rodríguez es un ex-efemelenista que compitió contra Milagro Navas en Antiguo Cuscatlán. También ha sido publicista relacionado a las empresas de Alba Petróleos. Ernesto Castro, el exsecretario privado de la presidencia recibió 1.5 millones de pesos en efectivo. Castro es mencionado en red de testaferros de Merino en el sector inmobiliario de Nuevo Cuscatlán. Sueci Callejas, la exministra de Cultura recibió 500 mil pesos en efectivo. Callejas mantiene una relación sentimental con Eric Vega, ex-asistente de Merino, ex-gerente de Alba Petróleos y ahora el principal asesor de Bukele en casa presidencial. Con esto se confirma el secreto a voces que José Luis Merino es el principal financiador de nuevas ideas. Gracias por ver el video.